nuevamente. Gracias Araceli, un saludo a ti, a quienes contigo están trabajando, a quienes nos van a accesar por redes sociales pues a tu televidente. Queríamos conversar pues de diversos temas pero vamos a empezar por el que está calientito Saúl y es el tema del presupuesto general del estado que se mantiene en la asamblea nacional y que pues está pendiente de discusión en segundo debate hoy sesionaron hasta altas horas de la madrugada, cuatro, cinco de la mañana y se reanudará la sesión básicamente a eso de las once de la mañana pero hubo varios errores en la confección de este presupuesto, ha habido muchas situaciones a lo interno de la asamblea. Ustedes como gremio, ¿cómo han visualizado todas estas situaciones que de verdad pues han dejado mucho que decir de cómo está funcionando el tema presupuestario en nuestro país? Adelante. Bueno, como se ha indicado con relación al tema, hay un término para presentar el presupuesto, agosto, no se presentó y se presentó en octubre. Y no solo se presentó en octubre, sino que se presentó violando la constitución y la ley. El tecnócrata que tanto alabaron trillos y troyanos, me refiero a Chapman o Chambón, naturalmente presentó un presupuesto que a la vista de las normas jurídicas existentes en el país, muestran una completa ignorancia con relación a la administración pública. Una cosa es ser consultor de empresa privada, otra cosa es la administración pública. Y cuando usted presenta un presupuesto con esta deficiencia, violando la constitución y la ley, además de los tecnócratas que están en el Ministerio de Economía y Finanzas, muestra una voluntad, una voluntad concreta que no se juzga con rigurosidad científica en los medios de comunicación para cuestionar por qué usted viola la norma jurídica, por qué usted viola la constitución, por qué usted no presentó en debida forma el presupuesto en términos concretos que permitiera un debate, que se hiciera en la vista fiscal, que se sentara cada institución del Estado para poder explicar su presupuesto. Los recortes no pueden ser antojadizos, ni por rabietas, ni por bravuconadas, que es lo que vemos cada jueves que salen a informar, sino que se trata, entre comillas, porque usted ha escuchado esta expresión, al igual que el resto de los que nos están viendo y oyendo, Estado de Derecho, lo cual significa que existen normas y leyes que regentan la sociedad. Y precisamente una de las obligaciones de los funcionarios públicos, constitucionalmente hablando, es cumplir estrictamente lo que la ley establece, igual que la constitución. Entonces, todo esto ha generado este tema. Yo he visto, por ejemplo, incluso en la argumentación de la bancada vamos, el tema ellos toman como bandera a Estelvina. Estelvina es una persona, la UNACHI es una institución. ¿Dónde están los problemas? Bueno, donde están los problemas hay que corregirlos. Si hay corrupción hay que presentar procesos. Si hay algún tipo de ilegalidad habrá que presentar ante autoridades competentes las ilegalidades. Lo que no se puede hacer es someter a toda una institución educativa por capricho político, politiquero. Es decir, a decir, no, si merecen esto, aquello y lo otro. Yo con esto no estoy defendiendo, obviamente, a Estelvina. Estoy defendiendo una institución que se llama UNACHI. Y al igual que UNACHI, el resto de la educación fue recortada. Escuché al propio Chatman y después a Mulino hablar de que el 7%, que fue una conquista de los sectores, no solo docentes, ojo, porque esto se pactó en la mesa de Penonomía. Y en la mesa de Penonomía no solo estaban docentes, estaban todos los sectores de la sociedad que estábamos luchando en ese momento, en el 2022, producto, pues, de las necesidades que tiene la educación nacional. Pero como, en efecto, aquí lo que hay es improvisación cada quinquenio por quien llega a sentarse en el sonido presidencial y los negocios, entonces, cada quien hace con la educación nacional lo que les da la gana. Por eso no tenemos un norte, no tenemos rigurosidad científica, estamos desactualizados y demás, producto, pues, de esta politiquería barata de quienes llegan a dirigir el Estado. Saúl, hoy es un día, hoy es un día importante porque después de haberse sentado todos los gremios para conversar sobre la situación de la Caja de Seguro Social, ya la semana pasada concluyeron estas mesas de conversaciones, pero hoy debe haber un pronunciamiento contundente por parte del presidente de la República. Ustedes van a participar. ¿Cuáles son las expectativas en torno a esta reunión con el presidente? Bueno, fíjense, la mesa de escucha, eso empezó a quedar a conversación y derivó en escucha, según Dino Mon. Realmente no se sabe qué es lo que va a plantear Mulino hoy, de doce organizaciones presentadas ahí, todas han planteado, a excepción del CONEP, que es necesario regresar al sistema solidario, que es necesario fortalecer las finanzas de los programas y en particular del programa de invalidez, veje y muerte. Hemos presentado técnicamente de dónde pueden salir los recursos, como por ejemplo que los empresarios equiparen el pago de la cuota que pagan los trabajadores, 9.75% para el programa de invalidez, veje y muerte, al igual que el Estado de forma gradual puede aportar hasta el 3.5% del producto interno bruto, reitero, de forma gradual. Y allí hay otros elementos que hemos planteado que son necesarios para fortalecer la finanza, partidas provenientes, por ejemplo, del Canal de Panamá, del Fondo de Ahorro y otras. ¿Qué va a plantear Mulino? La verdad que no podría yo explicar aquí. Lo que yo sí he observado son bravuconadas del señor Mulino cuando se refiere a los sectores sociales de este país de forma defectiva, pero además, en una forma incoherente, pretende decirle al país que estamos defendiendo el sistema de salud ineficiente que existe. Yo quiero decirle al señor Mulino, primero, que es un irrespetuoso y segundo, que él tiene que aprender a entender claramente cómo es que son las cosas en este país. Aquí no hay monarcas ni dictador suelo. Aquí lo que hay es una república y la república está regentada por normas jurídicas, no por caprichos. Y dicho esto, entonces, debo indicar claramente que quienes hemos luchado en la calle generacionalmente e históricamente, distinto al sector que él representa, la oligarquía vendepateria, somos los que hemos logrado que haya nación. 9 de enero de 1964, la expresión más preciosa de esa lucha generacional de soberanía de Estado, porque la oligarquía que él representa, esa fue la que entregó el canal, la construcción del canal a perpetuidad a los norteamericanos. Y fue el pueblo el que pudo reivindicar en la lucha histórica, en las calles, su sangre generosa, esa reivindicación que hoy se llama canal de Panamá. Saúl, ustedes esperan, ustedes esperan que la propuesta de mantenerse en el sistema solidario sea contemplada o pues contemplada por el gobierno? Fíjense, nosotros qué queremos? Queremos pensiones dignas. Los que vamos a vivir de pensiones, porque este país pareciera un circo. Quienes no viven de pensiones y parto por quienes los empresarios en este país que no necesitan pensiones para vivir los últimos años de su vida, burócratas de alto vuelo que llegan allí a los órganos del Estado. Pero necesitan eso. Los que necesitamos vivir de pensiones no nos pueden imponer pensiones de hambre, como es lo que se pretende con cuentas individuales. Y los jóvenes tienen que estar muy alerta a esto, porque proponer pensiones que sean del 15, 20 por ciento, 30 por ciento de lo que hoy existe es simplemente miseria, miseria inaceptable. Entonces, ¿qué queremos? Queremos pensiones dignas. Queremos un sistema de salud que sea un sistema preventivo, que esté dotado de los medicamentos requeridos, que el sistema de salud tenga los instrumentos médicos quirúrgicos, que pueda haber la atención que requiere, los equipos necesarios para la salud. Nosotros no estamos defendiendo la ineficiencia del sistema que aún habiendo plata y por más de los últimos 35 años, después de la invasión, han saqueado la caja de seguro social. ¿Quiénes? Empresarios de la mafia farmacéutica, de los que dotan equipos a la caja de seguro social, el negociado que hacen con la plata de seguro social y quienes gobiernan. Entonces, cuando se roban la plata, entonces ellos vienen y dicen, como dice Dinomón, el sacrificio de la gente tiene que ser paramétricas, que significa aumento de desagulación, aumento de la densidad de cuotas, aumento de los pagos, etcétera, y entonces la filosofía. Paga más, trabaja más y muere miserable rápidamente. Saúl, también, ¿cuál va a ser la participación de la dirigencia sindical cuando este documento finalmente ya se mantenga o pase a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional? Lo primero es analizarlo, lo primero es analizarlo porque podemos sacar deducciones lógicas como corresponde a cualquier ente pensante. Después de escuchar a Amón, después de escuchar a Chatman, después de escuchar al propio Mulino, podemos sacar algunas reflexiones y deducción, pero hay que analizar el documento y con el documento, entonces, sentar las posiciones que correspondan. Luego, entonces, esto va a la Asamblea. Fíjese, aquí se han impuesto términos finitos de que esto tiene que entrar a la Asamblea en noviembre, diciembre y en enero se van a tomar un champán. Bueno, yo espero que lo que entre a la Asamblea sea la reivindicación es que tanto anhela este pueblo, el pueblo trabajador, pueblo humilde, honesto, que con su sudor hace crecer la economía de este país, que con su trabajo es como se acumulan las riquezas del Estado panameño, se le pueda dar condiciones de vida digna para el retiro. Eso es lo que nosotros esperamos, al igual que condiciones materiales en función de mejorar la salud, sin duda la prestación de salud, no puede ser que se manejen tantos millones de dólares y no hay medicamentos vencidos, el robo, no pagan las cuotas y nada pasa en Panamá. Entonces, esto tiene que variar y tiene que cambiar. ¿Qué queremos? Que el programa de riesgo profesionales realmente practique una medicina que rehabilita a los trabajadores que caen, producto pues de este problema de riesgo en el centro de trabajo y que puedan incorporarse nuevamente, que esas pensiones todavía son más críticas que la que existe en el programa de invalidez, bejes y muerte, y que haya una autonomía real de la caja de seguro social donde los delincuentes de cuello blanco no puedan seguir saca saqueando los recursos y que tampoco la politiquería barata que practican todos estos partidos tradicionales llevan a la caja de seguro social a sacarla. Imagínese usted una vocera, una vocera, siete mil dólares, una vocera de prensa. ¿Qué es esto? ¿Cómo cabe eso en la cabeza de alguien? Y además que lo sustentan. Realmente esto está fuera de toda proporción y hay crisis. Entonces imagínese ahí cuánto es lo de los directores, lo del director, en fin, este problema tiene que parar. Saúl, también tenemos otra información con respecto al pronunciamiento que dio la Defensoría del Pueblo favorable al Suntrax, donde ellos mencionan que hubo vulneración de los derechos al Suntrax por el cierre de sus cuentas. Y básicamente esto era lo que ustedes habían denunciado. Por supuesto, debemos partir diciendo que la Defensoría del Pueblo es el máximo regente de las instituciones públicas que deben velar porque se cumplan los derechos humanos en paz. Y la investigación abierta por la Defensoría del Pueblo y el Defensor del Pueblo, que fue de oficio y a la cual nos anexamos nosotros después como víctima, termina diciendo lo que ya nosotros habíamos planteado. Es decir, aquí hay una violación de los derechos humanos. Dicen qué cosa? En el derecho de asociación y también en el derecho de tener los recursos de Suntrax en los bancos. Estos son derechos humanos. La libertad sindical es un derecho humano, como lo hemos venido reiterando de forma permanente. Los bancos y especial Cortizo, Carrizo, Melillo, Castillo, Zapata, la gente de la UAF, etcétera. Lo que hicieron es claramente denotado por la Defensoría del Pueblo al establecer que violaron fragrantemente la constitución política, que habla que los sindicatos es de interés público y que hay la libertad sindical y los convenios 87 y 98 ratificados por Panamá de la Organización Internacional del Trabajo, han violado el código de trabajo y los bancos han tendido un cerco contra Suntra. Esto no se ha superado, quiero decirlo. Hay una restricción en donde la banca se niega a abrir cuentas a Suntra, en donde Suntra tenía cuentas, solo se permite sacar lo que hay allí, no se permite depósitos, personas que elaboran en Suntra, secretarias, etcétera, que están en la planilla, no pueden ir al mercado a buscar un préstamo de ninguna naturaleza, se lo niegan y le dicen que es porque trabajan en Suntra. Entonces aquí hay discriminación, pero esto es todo un concierto, una asociación ilícita para delinquir y violar derechos y garantías fundamentales y derechos humanos, como está ocurriendo en este momento. En otra operación hay una restricción, como si tú tuvieses una intervención judicial por parte del banco, que te restringe todo tipo de movimiento. Entonces, naturalmente, lo que está ocurriendo con Suntra es una persecución para tratar de doblegar a Suntra frente a sus posiciones, como la que acabo de establecer con relación al tema del seguro social o su posición con relación a la mina, que también pretenden abrir, como conocemos los panameños, porque bueno, porque fulano dice aquí se va a abrir y el pueblo que dijo que no quiere mina, pues eso no sirve de nada. Esa es la patética democracia que vivimos los panameños. Entonces, cómo resolver los graves problemas que tenemos de carácter nacional, si esa es la forma en que se conduce quienes llegan al solio presidencial, a la asamblea de diputados o a la Corte Suprema de Justicia. Es parte de una incongruencia que requiere, como hemos sostenido ya hace varias décadas, la necesidad de un proceso constituyente original, que el pueblo asuma el poder del Estado, barra la podredumbre, redacte su nueva constitución y la someta a la consideración de las mayorías para poder arrancar de cero y poder dar una nueva institucionalidad que no sea la perversión que tenemos hoy en función puede todo lo que estamos narrando aquí de lo que vive a diario el pueblo panameño. Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción, muchas gracias por habernos acompañado desde muy temprano, pues dando a conocer la postura de Suntras ante diversos hechos que se están registrando en nuestro país y por supuesto ustedes también se van a dirigir en estos momentos hacia la presidencia de la república a participar de esta reunión o este encuentro con el presidente de la república para ver cuáles son las consideraciones o los aportes de cara a estas reformas a la caja de seguro social. Muchas gracias Saúl por acompañarnos en la mañana de hoy y por supuesto vamos a estar pues muy pendiente de que lo que acontece con este importante tema que involucra y preocupa a todos los panameños porque tiene que ver con la caja de seguro social la entidad que